Hola, aquí Ariel y Bruno, desde Los Ángeles, agradecemos a Rulo Magdalena por haber hablado de nuestro trabajo Gerto Felillo, queremos seguir la cadena con Javi Campopiano con su trabajo Gerto Felillo, queremos seguir la cadena con Javi Campopiano con Javi Campopiano con Javi Campopiano ¿A qué es el regalo? A gift that lasts for a... No, Tide. It's time for a cold ref... Tide ad. Fall into the sleep of you. No, Tide. No, Tide ad. Extreme. No, Tide. Tide! Meet the all new. No, it's a Tide ad. Tide. So, does this make every Super Bowl ad a Tide ad? I think it does. Watch and see. Así que felicitarlo a Javi y, bueno, mandar un abrazo a todos. Adiós.